Hey, bueno, ¿cómo están todos mis amigos parceros? Me habéis visto a las hermosas que me están mirando Espero estén muy, muy, muy bien Porque yo estoy muy feliz Estoy feliz porque hoy es viernes Saben que hoy es viernes y hay video Y pues hoy quiero mandarle un saludo a Pau Carmona No recuerdo por qué Si me lo, se lo debo o me lo pidió No recuerdo muy bien Pero recuerdo que en este video le tenía que mandar uno Y pues el día de hoy tenemos una invitada Que es Itzel Vargas Aquí está, aquí está Y por lo tanto haremos el tag de la hermana Ay, no, era el revés Haremos el tag de la hermana Y pues esto consiste en que nos vamos Yo voy a leer unas preguntas que ya tengo en mi celular Y pues cada quien tenemos como una tablita donde hay hojas Y pondremos por ejemplo Un ejemplo de una pregunta Color favorito Yo arriba tengo que poner mi color favorito Y abajo el de ella Y ella arriba también en su hoja tiene que poner mi color favorito Y abajo el de ella O sea, para ver que coincidamos y no hagamos trampa Porque si ella me dice ¿Cuál es tu color favorito? Y yo digo, y dice azul Y yo digo, no, era rojo Pues va a ser trampa Y pues con eso no se va a permitir hacer trampa Y pues vamos a comenzar con las preguntas Y espero les guste muchísimo Y bueno, pues la primera pregunta es ¿Cuál es su comida favorita? Y pues vamos a ver Y pues vamos a ver las respuestas Enseñanos a mi cámara Tacos de babacuá, los míos Y los tuyos creí que también eran tacos de babacuá Y abajo lo de nosotros Por eso es lo mismo Yo creí que a los dos segundos Y yo Pues no la atinamos Ella dice que mi comida favorita son las enchiladas Y somos tacos de babacuá Y mi comida favorita es la carne asada Y yo digo que somos tacos de babacuá Así es que pues esta no la atinamos Y pues es la primera pregunta No la atinamos La segunda pregunta Es el color Los tres colores favoritos Mínimo lo tienes que atinar a dos Para que sea válido ¿Cuáles son mis colores favoritos? Negro, verde y azul Es rojo, negro y blanco Los tuyos son rosa, morado y azul No, nomás le tenés a ser rosa ¿Cuáles son? Rosa, tinto y negro Y bueno pues Dos dos la atinamos a uno Ahí va, ahí va Ahí nos vamos con un poco La siguiente pregunta es ¿Es marca de tenis favorita la que sigue? Me cierra la cámara ¿Cuál es la mía? Nike Si es Nike ¿La tuya es yo, la no? No, adiós Ay, válida ¿Eso es que son? ¿Qué? Pero nomás porque tengo unos ¿No quieres? ¿No tienes uno? Nomás te puedo sugerir Bueno, tengo dos Pero me gustan más dos oídas Ella se latinó Yo no latiné La siguiente pregunta es El mejor recuerdo que compartieron Entonces sí, pues nomás se pone uno No se pone dos Cuando me escupiste el chocomido en la cara Cuando estábamos en la tina de baño Ay, ese no se vale, Brian No, ese no tienes Estábamos en la tina Estábamos en la tina de baño Y la dejo Que se caían los juguetes Y pues Pues yo dije Se me cayó, creo que era un dinosaurio Y no me acuerdo muy bien que era Y yo dije Pues lo voy a sacar Y estábamos los dos juntos Y metí la mano Y saqué un cero de eso Saqué un cero de ahí Ay, no Ese no se va a llegar a ver Te pasas de la cara Ay, no Para mí es el mejor recuerdo Queremos el video Si pudieran ir a cualquier parte del mundo juntos ¿A dónde irían? Tres ¿Tres? No No, no Yo creo ¿Una? Ah, yo creo ¿A dónde? ¿Tres? 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 Y bueno, pues no le hemos atinado mucho a muchas cosas Atributo o físico y rasgo de personalidad pobre O sea, ¿qué te gusta? ¿Qué es lo que tiene mejor tu hermana y yo? O sea, no es porque acá y así, pues es mi hermana y así Pero pues el curro O sea, sí, o sea Yo le puse sus ojos Sí, pues es lo que tengo más chido La otra pregunta es... La otra pregunta es... Pues yo te paro a hacer panosada ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dice al revés? 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 ¿Quién es el más noviero? Sí, ella Sí, pues sí Sí, el más noviero ¿Cuál es la costumbre que no te gusta de nuevo? La mía es que me haga enojar Hay veces que le estoy diciendo cosas y cosas Y... Ay, no, no, me da un coraje que... O sea, voy a guardar, esto es lo que ella quiere Y me hace un swing chingo normal No, ese no La mía es esa Que me haga nojar así por renegar Que yo diga algo y nada Eso es lo que más me enoja así muchísimo A mí lo que más me enoja de él es que no me haga paros Porque hay veces que yo le hago bien muchos paros Y eso... No es cierto, no es cierto No es cierto, yo soy de que la hago paros y a la hora de la hora No es cierto No es cierto ¿Qué es lo que más hacen en común? ¿Tanto? ¿Tú? ¿Qué le tienes que hacer? ¿Bailar? ¿Bailar? ¿Qué es lo que más hacemos en común? Ver la señora cero Sí, sí, también, las dos son ciertas, las dos son ciertas Porque los dos bailamos mucho, mucho Y ya no nos perdemos esa novela De hecho, ya va a ser una De hecho, ya tenemos que acabar No, no sé qué ¿Qué es? ¿Quién cocina mejor? Yo Esta es una pinche huevona que no le gusta hacer nada Ni la sopa de camarones o sea la marucha Tampoco Ay, no, tampoco es aquel No, nada La otra es ¿Sientes envidia por la otra persona? ¿Por la belleza? No No, yo estoy más guapo que ella No No, mentira La siguiente es ¿Cuál es la travesura La más chida que hicieron juntos? ¿Qué? No, no sé ¿Qué? ¿Qué? No sé Pero yo me acuerdo Antes que íbamos a la psicóloga Le aventamos refresco a una señora en la cabeza Era un señor Era un hermano Un nutriólogo Ah, sí es cierto De cuenta que Íbamos con una doctora Y Por la psicóloga Así que Dejame decir que estamos locos Ay, no No estamos Es el psiquiatra Ay, no Bueno, pues Estábamos ahí Era un prevé Un 7 y esta Se lo aventó Y yo le dije No lo hagas No lo hagas Bueno, pues Yo no me acordaba Y aparte de eso Todavía un nutriólogo Nos invitó Una mateada Ah, sí es cierto ¿Quién es el más consentido Por los padres? Fácil Yo No, yo Yo soy Yo, no Yo A ti no te quieren Ay, no es cierto Si yo A ti no te quieren Ay, ¿cómo no? A él no, peta Ay, no Qué hacen para llevarse bien Esta es la última Nada, no Me caí bien gorda Nos caen muy mal Yo no sé ¿Para qué saliste en este video? Ah, me obligó No, yo no quería hacerlo Ay, sí Me obligó ya Déjame ver Si no me pinto No, no Y bueno, pues ya terminamos Con el tag de la hermana Con las preguntas Que eran del tag de la hermana Y pues fue un video Realmente fue corto Pero pues divertido Yo sí me divertí A pesar de que fueron Bien poquitas preguntas Me divertí un chingo Y pues Si quieren otro video Así más o menos parecido Que salgamos los dos Va a ser de preguntas O sea, ustedes me pueden hacer Preguntas sobre Cosas juntos o así O preguntas para mí O preguntas para ella Las pueden dejar aquí abajo En los comentarios O mandármelas por la página De Facebook Por inbox Y pues Pues estará chido Si vemos que están haciendo Muchas preguntas Pues sí Lo vamos a hacer próximamente Y bueno pues Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Muchísimo 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 Ya saben que si les gustó Dejen sus likes Sí, dejen los likes Que eso nos motiva Mucho a seguir subiendo Contenito Y compartan Sí, pues a mí Y compartan Y suscríbanse Y activen las campanitas Que están aquí abajo Para que sea una Esta gran aventura Que se divertirán Muchísimo Muchísimo Se van a divertir Mucho realmente Bueno, algunos videos No van a ser así De jaja Porque pueden hacer Pueden ser experimentos sociales Que nomás como que te dicen Ay no manches Que chido Y pues van a ver de risa Ya se los dije antes Bromas, tags De todo un poco Porque en los comentarios He visto que Ay que sus mamadas Y que saben Mejor haz experimentos sociales Yo les dije Que sí va a ser Pero pues me puedo hacer Todo en un video Más adelante Haré experimentos sociales Bromas en la calle En este canal Habrá de todo De todo De todo Y pues espero Se haya divertido muchísimo Como ya lo dije Esto fue todo Bye